que tal mismas de farándula para mí es un placer de saludarlos nuevamente y estoy muy agradecido porque hacen parte de nuestro canal se dio a conocer en una versión ayer que un ex manager de Luis Miguel en los años 90 pero ya fallecido le había dicho a su esposa la viuda Lucía Miranda sobre todos los datos del pradero de Marcela Basteri y ésta revela lo siguiente antes de seguir con la información suscríbete a nuestro canal según la serie de Netflix que revela la vida de Luis Miguel su manager Hugo López el esposo de la viuda ayudó a Luis Miguel a buscar a su madre Marcela Basteri el empresario musical no se expresó públicamente al respecto y murió en el año de 1993 la viuda manifestó que su esposo le reveló todo acerca del pradero de Marcela Basteri además criticó duramente a sus primas ella reveló en confrontados todo lo que su esposo le dijo acerca de Marcela Basteri la mujer desaparecida en 1986 ella dijo estar muy convencida del fatal final de Basteri acotó que ella no está de acuerdo a la denuncia que se le hizo al artista de parte de sus propias primas que ellas mienten por encubrimiento esta es una acción que nunca se ha realizado en el mundo y la verdad me causa risa porque es una acción que no procede y que bueno sigan adelante la esposa del manager descartó que la mujer en el neuro psiquiátrico sea Marcela ella no entiende por qué la familia está con el mismo tema y que ese tema ya está terminado por último narró que recibió una demanda de Flavia Basteri por daños y perjuicios por decir verdades me hacen una demanda que bueno vamos a seguir con este circo porque es un circo mediático porque no se entiende que una prima denuncie por encubrimiento a su primo porque no tiene ningún derecho a ser hecho de hacerlo concluyó quiero que me cuentes en los comentarios que piensas al respecto a este tema les mando un abrazo fuerte y